Galamontes le dice a Brigitte que enojada no me paran y le preguntó Brigitte pero que a poco te irías a los golpes y si no no me voy a los golpes porque me cancelan el contrato pero lo que hago es ponerme de pie y como estoy al tota con eso ya tienen para que se tranquilicen y le preguntó Brigitte que si Shanique Berman había desesperado mucho a Galamontes y le dijo no la verdad no fue tanto me tienen que desesperar así mucho 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 y a ella me iría a los golpes pero no creo la verdad sería muy difícil y además de que jamás le pegaría a una señora eso dijo Galamontes tú que opinas si a ti te gusta la casa de los famosos suscríbete al canal entrate lo que es tendencia informó el terco muchas gracias y hasta la próxima chau chau gracias